Todo preparado entonces, iniciamos la fiesta, díselo Así que sí Buena hora Y se llama Súbelo mi amor Vamos a bailar todo el mundo, a sacar su pareja señores Con Platino Así que vamos a disfrutar de la buena música, bailamos Cuando los magos me llamaban Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Que no estoy bien llamada Cantando conmigo, eh Él me dijo, súbelo, que este amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a dejarme así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Él me dijo, súbelo, que este amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a dejarme así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón ¡Ah! Vamos a la pista de baile, vamos a bailar Díselo ahora ¿Y se la saben? La cintura ¿Cómo dicen? ¡Juévanse! ¡Ey! Dale, 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 jala, jala a su palo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay cariño, ay mi vida, ay nunca, 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 pero nunca me abandones cariñito Y ahora, ahora nos achoramos, ahora si ha llegado el momento de que se achore Ahí, se hagan los cuchillos, ahí, eso flaca, ahí, así, 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 así Vamos a cantar esta canción como dice todo el mundo, a ver, bailamos, cantamos Si se marchó, sin duda de Dios, que se vaya, que se vaya No, 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 ahí Si se marchó, sin duda de Dios, que se vaya, que se vaya Amores, ay cariños, ay todititos traicioneros Amores, ay cariños, ay todititos embusteros Báilalo, gózalo, seguimos Se cansaron sí o no, vamos a hacer bailar entonces ¡Latino! ¡Claro que sí! Y que viva los recién casados ¡Que viva! ¡Ajá! Con las manos para arriba, con las manos para arriba, con las manos para arriba Y esa palma, y esa palma, y esa palma que suene Ahí, ahí Y nos vamos para abajo, ahí para abajo, ahí más abajo, ahí para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Chinas, un grito! ¡Ahí está! Las mujeres están más pilas que los varones esta noche, ¿ya? Por eso yo digo... Si las mujeres mandan, sí, sí, si las mujeres mandan, sí, sí, si las mujeres mandan ¡Un grito, chicas, un grito! ¡Ajá! Levanten la mano todos mirando al escenario, levanten la mano porque vamos a hacer la foto respectiva, ¿ok? Todos mirando al escenario, levantan la manito, lascan la manito para arriba, levantan la manito para arriba Salude, salude, salude por aquí, salude por allá, salude por aquí, salude por allá Alza la mano, alza la mano, alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás bailando Banten la vueltita, la vueltita, la vueltita 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 ¿Dónde está la gente más alegre de la fiesta? Sigue, sigue, sigue